¿Qué onda amigos? Pues ya aquí traigo este otro vídeo, he pasado otro turno, casi termina el turno en el que dejé el otro vídeo Este, bueno, han pasado 10 horas más, cada turno como es de 6, pues todavía es el siguiente turno Este, tengo 1457 de estas cosas No sé qué le pasa a esta actualización, me ha estado marcando aquí error con la conexión Supuestamente los de intro le habían arreglado el problema de la conexión, pero me parece que no Bien, pues primero que nos sigan los conejos y vamos para acá Ya saben que los primeros niveles, pues trato de hacer vídeo más seguido porque Se pasan algo rápido, ¿no? Estos niveles es por lo que entonces me conviene Bueno, no me conviene no hacer vídeo, porque si a lo mejor ya lo pasaría, pues así no Así es que vamos de este lado primero Aquí haciendo estas peleas Pues sin problema Mmm, sí O igual y que se maten ellos solos, ¿no? Puede que sea más rápido Bueno, si no fallaran, claro está Mádate, ahí está Y yo también lo mato con Ares Listo Vamos a ver aquí que hay otros elementos, los mismos Pues igual y Voy a tratar de Con Mostacho debo de matar a este Y dejarlo con Veneno Y después con el Veneno de Hermes Más su ataque Vamos a ver Uy, no sé que haga más daño No, pues Creo que se salvó por este turno este cuate Vean, y por muy poco Ahí está, ya Rápido, que muera Ah, miren, que bien Bastante bien, ¿eh? Pasamos muy rápido En los días siguientes Yo espero que nos den 300 puntos por cada Ahora sí que por objetivo No, no Creo que sí se habían dado un viaje Estos que entro cuando escribían estas historias Porque están bien fumadas Pues vamos a pelear con ese dragón A ver Bueno Un dragón mariposa Pues igual Morirá Vamos que tanto Mero Baja el ataque Se salvó Y bueno, pero aquí muere Vamos a ver Primero vamos a reclutar más conejos Aquí está este otro No hay nada ahí Aquí hay uno escondido Ya lo encontramos Bueno, vamos a ver De aquí a lo que llega A ver Bueno, pues Sí se ve un poco más largo este Este nivel Vamos a Vamos a Vamos a ir por este lado ¿No? Que Que puedo abrir ese cofre Ya que Pasando esto con peleas Ah, miren Creo que O sea Me están saliendo Nivel 76 El mismo nivel Que tiene mi Mi dragón Este de De Mostacho Que curioso Entonces parece Que ya no salen Del nivel máximo De todos los dragones Sino del nivel máximo De Del dragón que tengamos Con ese elemento Eso es bueno Bueno Vamos a chazarlo Ese mejor O sea Que igual Le quita un poco de Ay, no puede ser Que me dejaron Tan débil A este dragón Le quita un poco De emoción Pero Pero está bien Porque así Ya no necesitas Tener todos los dragones Al máximo Hay que matar a ese Y ahora ya No tendrán viento Para dejarlo débil A mi Mostacho Y ahora sí Muere Ah, qué bien De eso no me había percatado A ver Sí, miren Pues parece que Que sí ya Equilibraron eso Estoy pensando Ay, no se muere Vamos a darle así Igual Como nada más Tengo un dragón Así se complica Un poco Pero vamos a Reducirle su Poder Aunque fueran 80 Pero bueno Las diferencias Que ya están encantados Entonces Pues Aquí aunque sea ataque débil Pero Ya mínimo Que les haga daño Wow No tenía planeado eso No creo que me van a joder No mueras Mostacho Me pondría caparazón Pero estos me dejan Con infección Esta infección Que me mató Maldición Creo que me confié Pero bueno Pues No, no No nos fue tan mal La verdad Ahí a mí Llega este otro conejo Ah, miren Aquí había otro Tenemos tres reclutados Vamos a ver Cuántos más Reclutaremos Por acá No creo que eran Los únicos Que había No Bueno En el otro Eran dos Y este que es Nivel Miren Vieron ese bug Como que se desapareció Aquí el conejo Una parte Pero bueno Este Sí En este nivel Eran dos Entonces parece que Es uno por Por nivel Miren Aquí van dos Y aquí a lo mejor Entonces no más hay uno ¿Qué pasó? ¿Qué demonios? Miren Aprovecha el bug Sí, miren Aquí no más hay uno Entonces Aquí ya van a haber Seis conejos Va a ser un error Lidero de conejos Vamos a ver Ahora que pasemos A esos otros niveles Comprobaremos Esa teoría Así que bueno amigos Pues hasta aquí Dejo este video Logré lo que quería pasar En nivel dos Para que me dieran Más puntos Porque empezaba a grabar El video hasta mañana Ahorita son las once y media Ahora México Once y media de la noche Claro Este Lo voy a dejar subiendo Ahorita Si no tarda mucho Pues hoy mismo Va a estar Si no pues yo creo que Igual se debe de subir Automáticamente Bueno Publicar Así que bueno Los dejo Y Yo creo que mañana En la noche Este es otro video De Dragonmania Ah porque el video Que iba a subir De De Clash Royale Este Ese si lo grabo Directo en el celular Y Resulta que Que el espacio En el celular Este Ya que lo graba Muy HD No No ocupo Llevaba como 10 minutos Y iban 2 GB Y se me olvidó Que tenía yo otros videos Entonces No ocupo Y pues no lo grabo bien Y pues ya no lo puedo subir Pero Estoy pensando Subir Mañana De otro juego A ver si no Se me olvida Bueno amigos Pues ya Entonces De alargar más esto Hasta aquí la dejamos Nivel 3 Vamos a la mitad Casi La mitad fácil Este Y bueno A ver si me confié Pero Muy bien Tengo un videito Que quiero hacer A ver si mañana No va a ser de este evento Va a ser igual de aquí Dragomanía Pero no es del evento Este Es un Video muy Muy chulo Que Me va a gustar Y a ustedes también Bueno amigos Pues ahora si ya Nos vemos Hasta la próxima Bye